Una mujer en Denver está siendo investigada por abuso infantil luego de que su bebé de nueve meses muriera en la bañera de su casa. Anoche las autoridades respondieron a una llamada en el 2700 al este de la avenida 33. Encontraron a la pequeña Aldrich Leathers, inconsciente y sin respiración. La bebé fue transportada a un hospital cercano, pero murió momentos después. Investigadores creen que la menor se ahogó. Su madre, Muriel Kier, enfrenta cargos de abuso infantil resultantes en la muerte de una menor. Gracias.